Una vida normal, trabajar, familia, niños, y de repente de un día para otro se te nubla todo. Salgo de la ducha, me toco y tengo como una pelotita muy chiquitita. Y bueno, pues en una de esas revisiones vieron algo que no correspondía. Es verdad que el triple negativo tiene poca investigación, no ha encontrado todavía la solución. Me di cuenta de que ahí todo el mundo muere. No, 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 no. Pues nada, volví a mi vida, a mi trabajo y a mis cosas y ya está. Rabia, ¿no? Mucha rabia, ¿no? Es una sensación de decir por qué a mí, ¿no? Me porto tan mal con el mundo, o como a veces mi hija dice que habla con el universo, me he portado tan mal en mi vida con el universo para que me toque esto. Si te digo la verdad, no pienso mucho en mi vida, o sea, cosas normales. O sea, sí que he aprendido a desconectar, tengo que vivir. Aguantar una tarde de compras con mi hija, yo creo que es sentirme normal. O sea, lo que hacen las madres con sus hijas, ¿sabes? Yo es que pienso que la investigación no es todo. Si yo estoy aquí es porque quiero también que, yo quiero contribuir a los que vengan detrás para que ellos tengan la oportunidad de tener tratamientos que estén más adecuados a las características del tipo de cáncer que tengan y demás, ¿vale? Dentro de cinco años yo estaré viva gracias a los distintos escalones que voy a ir subiendo. La innovación es urgente. Que a nosotros los que nos salvan son los estudios clínicos. Que dependemos de la investigación para seguir adelante. La innovación es urgente. La innovación es urgente. La innovación es urgente. La innovación es urgente.